...500 toneladas de suministros recibió Ecuador por parte de Colombia, así continúa llegando la ayuda humanitaria internacional para los afectados del terremoto, mientras que en los lugares más alejados también lo hacen las fundaciones y organizaciones de ayuda. ...del terremoto que sacudió las provincias de Manaví y Esmeraldas, la ayuda humanitaria se abre paso para llegar a las comunidades y lugares más apartados. Por ejemplo, en El Matal, un pueblo pesquero al norte de Manaví, la destrucción es casi total. Aquí decenas de familias se han quedado sin viviendas y su situación empieza a ser crítica. Toda la comunidad está en albergue, no hay casa habitable al momento, quizás hay un porcentaje mínimo habitable. Más de 2.500 habitantes del cantón Hama, ubicada al norte de la provincia de Manaví, también han sufrido los estragos del terremoto de 7.8 grados que afectó a nuestro país el pasado 16 de abril. Hasta este lugar han llegado rescatistas y médicos especialistas de Estados Unidos y de Hungría con ayuda humanitaria. Sin embargo, las necesidades se empiezan a sentir. Los medicamentos son uno de ellos porque ya se han empezado a detectar enfermedades de manera especial en los niños. Estamos viendo muchas dermatitis. Los niños con sus pañalitis no tienen para cambiarse frecuentemente, entonces están usando lo menos posible. Muchos están con diarrea. También está, como le decía, el dengue, propio de la época invernal, ayer tuvimos lluvia. También las personas que duermen en sus carpas, los techos se hunden con el agua, se les mojan los colchones, se les moja la ropa. No tienen una carpa adecuada. Entonces, resfriados, muchos resfriados, niños con gripe. La ayuda humanitaria internacional también continúa llegando. El presidente Juan Manuel Santos de Colombia arribó a Manta con más de 500 toneladas de suministros. De su parte, fundaciones, organizaciones y misiones ya están en varias comunidades, como el Matal, población a la que llegaron para entregar sus aportes. Como también ecuatorianos deben ayudar a esto a reconstruir escuelas, casas, iglesias, comunidades enteras, y todos podemos unirnos para que esto se levante. Esa es la forma que podemos levantarnos de la unión, tanto extranjeros como ecuatorianos. Leonardo Sánchez, Teleraba Noticias.